La partida de Nowen y Oa en el capítulo anterior dejaron un gran vacío que se dejó sentir en los capítulos posteriores, como en esta, ambientada en un gran vacío como es el desierto. Ubicada en Nevada, Estados Unidos, Las Vegas es famosa por sus brillantes luces, entretenimiento atrevido y sus muy malas decisiones. El paraíso de las apuestas creado por el gánster Poxy Seagull fue una visita indirecta, pues los juegos fueron solo por los alrededores. Podría ser enviado a casa con las manos vacías y avergonzado. Comprensible, si hubieran estado dentro de la ciudad, todos hubieran caído víctimas de la fiebre del juego y de las apuestas. Habrían dejado el programa y se hubieran entregado las maquinitas. Una muestra de lo peligrosa que es la ciudad, así que los dueños del programa decidieron al tranquilo y desonado desierto, donde la violencia igual se mantuvo presente, como en todos los episodios pasados. Hablé muy pronto. Los jugadores se dividieron. Algunos fueron a los carros y los otros ante el rey Leo. Veamos los carritos primero. ¿Qué opinas viejo? ¡Viejo! 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 ¡El boobie! ¡Bum! Geoff y Brody, ustedes fueron los únicos quienes gozaron el día. Además de que cada día se quieren más. ¡Bum! Olvidaron por un momento la cacería del millón y se entregaron a la adrenalina, gracias a sus conocimientos en los videojuegos actuales. Llegaron quinto, pero no estaban arrepentidos. ¿Saben qué odio? Cuando la gente dice que los videojuegos no te enseñan habilidades de la vida real. ¡Sin duda! ¡Ja, ja! Bueno, eso es cierto. Los juegos de hoy capturan el máximo realismo posible e incluso son usados como capacitación. Pero aún así, no hay que enviciarse. Como Kitty. Solía estar obsesionada con los videojuegos. Una vez jugué hockey todos estrellas por dos días seguidos. Habría continuado, pero Emma desconectó mi consola de juegos y se negó a devolvermela hasta que me dieron a ducha. Olía como una bolsa de palomitas húmedas. Dejaste por un momento la carga de tu enamorada hermana mayor y volviste a sus primeros capítulos. Cuando solo te importaba divertirte. Una vez vencieron a Kitty en línea y destrozó la consola y la sala. Las cosas se salieron un poco de control, pero estoy bien. En serio, lo juro, lo tengo. Noa odiaba los taxis. No se amaba incubadoras de gérmenes. ¡Ah, tan Noa! Además, Emma seguía tan distraída por su interés amoroso que era mejor ser manejada. Sin embargo, no todo fue felicidad para ti, pues tuviste un feroz encuentro con Valentina. ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Oh, tú lo pediste! ¡Vas a tener problemas para tomarte tus selfies después que acabe contigo! ¡No molestes, vigilante! ¡Soy cinta negra en la función de kickboxing y yoga! Tu enojo no es del todo gratuito. Primero, no te agradaba el optimismo de la chinita. Pero eso no quiere decir que la odiabas. ¡No falles, Emma! Nunca había visto a Kitty como una conductora furiosa. Ahora me agrada un poco. Esto lo aclara. Para ti, esa conducta inocente era sinónimo de debilidad. Así que lo que hiciste fue hacerle sacar su lado rudo para así hacerla más fuerte. Y segundo, estabas al lado de Brody. ¿No será que parte de ese enojo fue por el remordimiento de tus confesiones pasadas? Esas reglas son de civiles, pero prestarás atención, ¿cierto? Por cierto, Sanders, volviste a la normalidad aquí. Tu relación con tu compañera no ha mellado luego de la confesión. Sin duda has aprendido a apreciarla por su honestidad. Los patinadores, luego de su fracaso con el león, se concentraron en los autos. Pero eso les costó llegar al penúltimo lugar. Y Carrie y Devil merecen un capítulo aparte. ¡Hable muy pronto! Completen una tarea y luego será una carrera a pie hasta... El desafío con la Metro Colby Mayer fue simple, pero peligroso. No es el peor lugar donde hemos estado. De acuerdo. Particularmente nos gusta el abrumador sentimiento de tristeza de la ciudad. Ustedes volvieron a llegar al primer lugar gracias a Loki. Lo cual no es del todo positivo, pues se están volviendo dependientes del conejo. Eso atrajo la ira de los patinadores. Es por eso que traje estos ajos y una estaca de madera. ¡Oh, saco de blu! ¿Te has vuelto loca? ¡Ellos son róticos, no vampiros! ¡Los son, Jack! ¡Los son! Yo sí, estabas tan obsesionada por ellos que solo lograste llegar al penúltimo lugar. Esas supersticiones fueron tu ruido. Fracasaron en este y aquí la victoria fue a medias. Los separados simplemente repitieron lo del capítulo pasado, solo que ahora fuiste tú la que se rió al último. Así que no hay más que decir. Lo eché a perder. Quería quedarme con el león y hacer desaparecer a Stephanie. Eh, se ve algo viejo y lento. Tal vez deberíamos tomar el siguiente. ¡Carrie, un taxi es un taxi! ¡Vamos! Carrie y Debbie, ustedes pasaron un dramático giro en sus relaciones. Estabas lista para declararte, quizás influenciada por esas bodas de Las Vegas. Pero el destino, bajo la forma de ese taxista psicópata, te llevó por otro camino. ¡Carrie! ¡No es mi culpa! ¡Mi control está todo roto! ¡Oh, hermana! ¡Lo estás sosteniendo al revés! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Tolo tienes que concentrarte! No, solo tienes que dejar de asumir que siempre haremos lo que tú quieras e intentar escucharme por una vez. ¡Es hora de la magia! ¡Ah! ¡Hagámoslo! ¡Tarán! ¿Carrie? ¿Beddy? ¡Oh! ¡He desperdiciado tantos años! Tal vez... Tal vez es tiempo de que me preocupe por mí misma. Tal vez es tiempo de que me parezca el timón y no tú, que definitivamente eres más inteligente que él. Los leones simbolizaban tus debilidades y temores. Les hiciste frente. Ahora quieres tener la última palabra en este juego y dejar tus sentimientos después. Devin, en tanto, ya tenías lo de Shelly superado, pero de nuevo regresaste a pensar solo en el billón. Algo que no duró mucho, pues el león te hizo abrir los ojos. La persona, la persona más importante en mi vida y... ¡Ah! ¿La amo? ¡Wow! ¿En serio? ¡Sí! ¡Así es! ¡Yo amo a Carrie! Ahora sufre Purillota. Por supuesto que Don no iba a desperdiciar este nuevo drama. Así que no los eliminó. ¡Hable muy pronto! ¡A no! Le habría encantado hacer el show de magia. ¡Ey! 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 Sí, pues. Es inevitable hacer esto. ¡Ey! 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 ¡Hable muy pronto! ¡Hable muy pronto! ¿Dónde está? El cuarto de luz drama acción. Los realizadores lo utilizaron para ahorrar tiempo y dinero. Solo que debieron haber sacado el retrato de Chris para hacerla distinta. ¡Hable muy pronto! Nunca olvido nada. Cuando tenía seis, mi niñera olvidó darme el postre. El cual ella prometió. ¿Qué le hiciste? Nada. Aún. ¿De dónde vives Jennifer Masterson? Se refiere a la personaje de la decepcionante Locos 16. Pues ambas series son de la misma productora. Pero debido a sus diferentes diseños, no vayan a creer que pertenecen al mismo universo. Simplemente fue una referencia. Y así acabó este capítulo, siendo la de Carrie Devin la parte más resaltante. Veremos en qué queda este nuevo giro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!